Es decir, que siempre me han apasionado las historias de espías, ¿sabes? Siempre me han fascinado los espías, esa capacidad para disfrazarse, para camuflarse, para ocultar su doble identidad. Yo creo que un espía es como un gay que todavía no ha salido del armario. ¿Sabes? El tío se lo tiene currado ahí. Creo que antes de ser espía eres gay, ¿no? Si vas cumpliendo y tal, si no lo sabe nadie, si llegan a los 40 años y no es un traque de gay, tú eres un buen espía. Con cariño, ¿eh? Que se les quiere mucho lo gay. Yo el primer espía que conocí fue a mi vecina, de verdad te lo digo, ¿sabes? O sea, mi madre le llamaba alcahueta, pero yo digo, ¿qué coño alcahueta? Era poco fantasiosa, poco cinefila de Madrid. Digo, esto es un espía en todas las reglas, tío. O sea, se lo conocía todo, todo al dedillo, a la hora que entrábamos, a la hora que salíamos, tío. La tía no llevaba gafas, llevaba mirillas, hija de puta, en serio. La tía lleva la óptica, tío, y le graduaban las mirillas, era impresionante. Luego me di cuenta que lo de ser espía no es solamente cosa de mi vecina. Creo que todas las madres tienen un espía adentro. Creo que todas las madres tienen una gente de la Stasi, de la KGB, ¿sabes? De la CIA dentro de ellas mismas, tío, son capaces de cualquier... O no recuerdas tú, con 13 o 14 años, mi madre me va a pillar, ¿sabes lo que te quería decir? O sea, mirabas para cualquier lado y decías, seguro que mi madre me pilla, ¿sabes? Luego me di cuenta que no, que eso no era una capacidad, simplemente porque mi madre, igual que casi todas las madres, no dominaba las nuevas tecnologías. Dicía, no puede ser, ¿sabes? No puede ser, porque ahora realmente... Eso es lo que le hacía creer ella. Eso es tal vez. Yo era una buena espía. Tal vez, tal vez. Desimulaba muy bien con el vídeo, ¿eh? O sea, no programó el vídeo en su vida, mi madre no pudo, ¿sabes? Pero bueno, vete a saber cosas más oponentes que se han dado. Porque un espía muy ligado con las nuevas tecnologías, ¿estamos de acuerdo? Ahora realmente en ese sentido los espías están muertos, ¿no? Porque ahora mismo, con tener Wi-Fi y Google, ya está, ¿sabes? O sea, de hecho, el Google es el sueño de la KGB, en toda regla, ¿no? De rollo, lo sabe todo de ti, dónde estás, en qué momento, qué has hablado, lo sabe todo así, que se ha acabado. O sea, bueno, imagínate la cantidad de tiempo que llevan escuchándonos, ¿no? O sea, las grandes marcas, la cantidad de tiempo. O sea, si ya es Vox Populi, que sabe que nos escuchan y no nos importa, esas gente nos llevan 40 años de ventaja en las nuevas tecnologías. Que por eso cada vez hay más enfermedades mentales, porque toda esta gente que tiene que escuchar todo lo que dice la gente. Ya, esa gente se está reventando de la cabeza, ¿sabes? De rollo, uno, yo escucho perafrima, ¡uh! Que dicen, ¡pum! O sea, yo escucho mientras graban, ¿sabes? O sea, el rollo, tienes que tragarte esa mierda, tío. Esto no está pagado. Y luego transcribirlo. Hay un tío en la estepa rusa ahí pasando... ¡Serge Marina, he dicho! ¡Otra gilipollez! ¡Otra gilipollez! 40 años de ventaja tecnológica da mucho. Yo tengo la sensación que cuando nosotros íbamos con nuestros padres, que teníamos 6 o 6 de años en el coche, íbamos para el pueblo y te parabas ahí y pasabas a ver... O sea, veías cómo pasaban un montón de vejas. Esa gente ya las estaban clonando. O sea, nos llevan 40 años de ventaja. Posiblemente ya sepa lo que estamos pensando, ¿sabes? Ya lo sabes. O sea, realmente te dice Google, te dice... ¿No qué hizo usted decir? De rollo, tío, Sergio, otra vez. Y en serio... ¡Es X vídeo! Like always. De hecho, a nosotros nos pasó una cosa muy curiosa con esto de las escuchas. Bueno, evidentemente el teléfono te escucha, pero lo que realmente ya, digamos, que en tu puta cara, por así decirlo. O sea, el Zoom y todas estas aplicaciones de videoconferencia, esto ya directamente... O sea, a lo mejor sales haciendo un anuncio de vete a saber qué y tú no sabes que lo estás haciendo, pero te pueden... O sea, todos los derechos están tanto de imagen como de pensamiento, como de palabra. De hecho, nos pasó una cosa muy curiosa. Haciendo un monólogo de cine, que algún día tal vez llama a Raquel, si nos está escuchando lo de Raquel Reyes, un saludo muy fuerte desde aquí, lo estrenaremos. Un día estábamos hablando de Ramoncín. Estábamos hablando de Ramoncín, o sea, haciendo unos cuantos chistes sobre Ramoncín y todo el rollo. ¿Y recuerdas ya más exactamente qué nos pasó? Pues resulta que después de hablarlo, colocamos una foto de la videollamada en Instagram. Una captura de pantalla. Una captura de pantalla de la llamada. Y le dio like. Ramoncín. Ramoncín. O sea, Ramoncín aparece de la nada, que nosotros ni lo teníamos, ninguno de nosotros lo teníamos en nuestro Instagram y tal. Imagínate el ruso ahí picando, pero yo, joder, ahora con Ramoncín. ¡Ay, cabrones! Y luego nos cobraron los derechos de autor. Habéis dicho Ramoncín. Bueno, lo que está claro es que no soy un espío, porque aquí todos somos transparentes, somos nosotros. Así que empecemos el programa de hoy, como siempre, presentándonos. Yo soy Víctor Morcillo. Yo soy Joao Mofarres. Yo soy Sergio Morín. Y esto es Ópera Prima. Bueno, hoy vamos a hablar de esas películas de las que han hecho incluso, podríamos decir que hasta ensayos. Estamos hablando de... American Beauty, de 1999, de Sam Méndez. ¿Película de comedia negra dramática? ¿Os gusta? Vale. ¿Why not? Bueno, ganadora de cinco Oscars, mejor película, mejor guión, mejor fotografía, mejor actor y mejor director para el debut de Méndez. Joder. El mismo año, por cierto, por curiosidad, que la de Todo sobre mi madre, del Pedrito Almodóvar. Protagonizada por Kevin Spacey, que no creo que haga falta presentación para este señor. Annette Bening, conocida por los timadores o conociendo a Julia o los chicos también. También con Mena Subari, que esta es la de American Pie, la muchacha, la rubia. Tora Birch. La famosísima, Tora Birch. Que esta recientemente la habréis podido ver en The Walking Dead. Wes Bentley, que este ha salido en los Juegos del Hambre e Interestelar, entre otras. Alison Jenny, que es jefa de prensa de la Aragüesta de Casablanca. No empieces, ya, hombre. Entre muchísimas otras cosas. Y Chris Cooper, que sale en Adaptation junto a Nicolas Cage. Por supuesto. Escrita por Alan Ball, creador de True Blood o A Dos Metros Bajo Tierra. Vaya. Y producida por Dan Jinx y Bruce Cohn, que también han producido, pues yo que sé, por ejemplo, Big Fish o Milk del Sean Penn. Que, por cierto, barajaron a Travolta, Costner o incluso Bruce Willis para el papel principal. Pero Kevin Spacey se desnudaba más rápido. La película trata, pues bueno, de un tío de entre 40 y 50 años que entra en una crisis de edad porque, aunque tiene un buen trabajo, lo odia. Está cansado de su matrimonio también. Su mujer es una de esas personas que son un pozo sin fondo de ambición. Tiene una hija con sus problemas de edad, inseguridades. Llegan unos vecinos nuevos que el padre de familia es un militar retirado. Su hijo es el friki de la camarita, el de la bolsica, que va grabando la bolsica. Y a la chavala también, a la hija. Lo graba todo, vamos. Y coincide también que se enamora de una amiga de su hija de 16 años que es animadora del cole. A los 40 enamorándose de una chica de 16. Empieza a tener sus fantasías, su mujer se la pega con otro mientras tanto. Bueno, no digo más porque si no la habéis visto y os gustan las pelis de Problemas del Primer Mundo y algo de reflexión, pues esta es vuestra película. El guión originalmente se escribió para que fuera una obra de teatro. Alan Ball en el 97 estuvo trabajando para Chuck Lorre. Este Chuck Lorre el Dos Hombres y Medio, Big Bang Theory, como guionista. Método Kominsky. Sí. No se entera. Método Stanislavski. Método Stanislavski. Método Stanislavski, cabrones. Pero bueno, la cosa es que no le gustaba mucho. Entonces decidió ir a una agencia y contratar a un representante que fue un tal Andrew Canava. Ah, vale. Canava y Turnava. Exacto. Y este le recomendó que escribiera tres guiones y le dio varias ideas. Dos ideas para escribir comidas románticas y uno, un drama con tintes de comedia que acabará siendo American Beauty. El Ball este escribió las dos comedias y recuperó el guión que tenía de los 90 de la obra de teatro y lo adaptó. El Cabana eligió el último, el de American Beauty, pero básicamente porque Alan Ball este se lo creía más. Y entonces era más fácil de intentar venderlo por ahí. Total, que luego lo empezó a mover y a los de Dreamworks, donde estaban el Dan Jinx y el Bruce Conn, parece que les interesó e incluso convencieron a Spielberg. Pero a última hora no he encontrado el porqué, igual en algún libro sale, pero no he llegado a leerlo, pues se desentienden. Y no es hasta un año más tarde que después de varias pujas entre la Fox, la Metro y Dreamworks incluso y otras más, al final se lo quedan por unos 250.000 dólares. Y bueno, como siempre, pues antes que le cayera a San Méndez, pues en este caso se lo ofrecieron a más de 20 directores. Joder. Entre ellos el Robert Semekis, por decir alguno. A Méndez lo eligieron en parte porque Alan Ball se puso cabezón para no gastar presupuesto en pagar a directores conocidos y porque, resumiendo, Spielberg, los productores y el propio Alan Ball vieron la producción de Cabaret que estaba dirigiendo San Méndez en Nueva York, que justo se acababa de estrenar y les gustó mucho. Solo les quedaba convencer a los productores ejecutivos de DreamWorks que estos accedieron a cambio de que Méndez cobrase el mínimo por convenio, que son 150.000 dólares, que él mismo comentó que después de las retenciones, impuestos y la comisión que se llevaba su representante había cobrado 38.000 dólares. Se hizo un Jeff Daniels. Se hizo un Jeff Daniels. Sí, sí. Podríamos ya ponerle otro que entra en el club de... ¿Me habrán timado? Interesante banda sonora, banda sonora de American Beauty de Thomas Newman que se te queda. Estuvo nominado pero al final no... Hombre, cinco Oscars, pocas películas han conseguido cinco Oscars. Y ópera prima que se lo lleve... Por eso que digamos que los 38.000 dólares que tal, el tío luego se multiplicaron. Cuando tienes talento tienes talento y punto. A mí me gusta mucho Méndez. Sí, ¿verdad? Sí, la de Revolucionar y Robas. Mira, no la he visto, tío, la verdad, tío, no la he visto. Una comedia, una comedia. Sí, la comedia de la Aragorn, ¿no? No, no, la de Kate Winslet con el DiCaprio. Ah, sí, Titanic. Bueno, la segunda parte. Sí, la segunda parte, la tercera porque... Que también hace aguas por todos lados. La tercera va a la playa y luego de la playa a la playa. No, la playa estuvo con el oso, el oso no se queda. Ah, sí, no se puede hacer. Sí, sí, la historia continúa, ¿no? El DiCaprio. Pues sí, es muy buena. Tío, vaya película, tío, en serio, me parece impresionante. De hecho, American Beauty puede empezar tranquilamente como podría empezar el Trainspotting, ¿no? O sea, elige una casa, elige una mujer, elige un sofá grande que te cagas y todo lo que elijas a tomar por culo, claro que te quiero decir. O sea, es el sueño americano tirado por el suelo, ¿no? Esa paradoja, ¿no? De conseguir o de pensar que el hecho de tener esas cosas te va a dar la felicidad y luego justamente pues todo lo contrario, Y la hipocresía que hay en todo eso. sí, una sociedad donde todo aparenta ser una cosa y después es otra. Mira que viene Spacey mismo. Bueno, por eso, precisamente. Parecía que le gustaba la niña 16 y le gustan los niños 16. Un pequeño matiz. Como hay alguno que es un poco andrógeno. Fíjate que tienen el clavo. Vas a pillar la esencia de la peli cuando te leas el guión. Tú cambias a la niña por el niño, ya está. Pero bueno, que a día de hoy pues no creo que Mendes pase hambre porque solo con las dos de James Bond que hizo más allá de las grandes películas como Revolutionary Road o 1917 o Camino a la Perdición pero bueno, solo con esas dos de Pias ya se habrá hecho de oro. Sí, la verdad es que las dos de James Bond están muy guays. De hecho, las pelis de James Bond del Danny Craig me encantan. La han vuelto como más crudo. Quizá perdió la elegancia esta del gentleman que tenía. Ahora es irlandés, ¿no? Ahora es irlandés. No sé si es irlandés, pero me refiero más bruto. Es mucho más ruto. Es más irlandés inglés. Sí, sí, ahora reparte hostias así como panes que antes era como más fino, ¿no? El Pierce Brosnan, el Roger Moore. Sí. Todos estos eran como más elegantes. Sí, ahora es un puto toro. O sea, revienta paredes a piñacos y arramba con todo lo que encuentra. Claro, es que no le hayan ofrecido al Dwayne Johnson hace... Date tiempo. La primera película de Craig Casino Royale. Buenísima, tío. Buenísima. O sea, es un peliculón. Independientemente de que te guste el cine de James Bond, es una película, digamos, muy buena. Es un líder buenísimo, tío. Y un gran Matt... A ver si lo pronuncio bien. Matt Mackensen? No lo sé porque no sé danés. Matt Mackensen. Matt Mackensen que hace de malo del Chief. Pues sí. Yo la primera vez que vi a ese personaje y realmente me dejó flipado. El actor, tío, no lo conocía, sinceramente, y me pareció buenísimo y ahora, bueno, demostrando justamente con una película que le han dado el Oscar, la mejor película extranjera, pero bueno, internacional, que han cambiado porque han cambiado internacional a otra ronda. Otra ronda, sí señor. Muy buena película, la recomendamos. Y lo que decíamos del James Bond, que a ver, es un espía. Es un niñato de 16 años. Bueno, yo creo que los 16 ya los ha dejado atrás, el Craig. Bueno, el caso es que las películas de espías siempre te ponen al tío guay que sabe hacer todo a la perfección, que son unos cracks en todo, que son unos fuckers también, que se digan a cualquiera que se le pone por delante. Especialmente James Bond, que siempre se tira a la buena y a la mala. El tío no deja... Vamos, todo lo que pasa por ahí, al catre. Luego que siempre se folla a la mala y la mala siempre muere. Que de rollo, se te folla James Bond, va a ser el último polvo. De hecho, en todas las sagas estas de espías, tienen el mismo patrón. Austin Powers. Austin Powers, hasta aquí pierde su mojo. Está también la de Misión Imposible con Tom Cruise, que también el tío lo peta en todo. Incluso él hace sus propias escenas de riesgo. Pero él no está interpretando a nadie. Él se interpreta a sí mismo. Él es Ethan Hawke. Han, ¿no? Se llama Ethan Hawke. Después está la de Bourne, en Barcelona, en el barrio. No, no, no os penséis que estamos repitiendo chistes, que va. Sí, es que así enlazamos con el programa anterior. Bueno, el caso es que en estas sagas de espías siempre encontramos al superagente, que parece una peli de superhéroes que de espías. En ellas se crean unas secuencias de acción que cada vez más increíbles. Es decir, ponen a la gente, al espía, al límite siempre y la suspensión de incredulidad del espectador porque nunca sabes. Le hagan un límite y dices, como sigas por ahí, es que no me lo creo. Pero como están bien hechas, dices, venga, tira por ahí. Que cuanto más inverosible sea, mejor. Y así estás todo el rato que empiezan en el váter de su casa y acaban en Singapur con la misma escena, pegándose de toñinas, empiezan ahí, salen por el tejado de la casa, acaban en un taxi, del taxi lo llevan una avioneta, la avioneta se estrella en el polo, cogen un submarino y llegan y aparecen. Antes de los créditos. Antes de los créditos. Y se ponen a conducir con un coche a 200 por hora encima del hielo allí en Sudiria. El coche invisible. El coche invisible. Por supuesto. Pues estas cosas molan. Si tiene 16 años. No, dilo, dilo. Sí. A ver, a mí el cine de James Bond el despiano tanto, pero el de James Bond en concreto es un poco lo que decía antes. El personaje es un poco niñato. Cierto es que digamos que hay demasiada ofritura, sin duda. Pero es cierto que Sam Mendes en la línea del 007 le ha dado un poco más de realismo a la película. Lo ha hecho más crudo al personaje. Lo ha hecho mucho más oscuro. No solo Mendes, cuando los espectros de la saga del Craig ya empezaron a hacerlo como más realista entre comillas dentro de lo que James Bond. Sí, el último gran gentleman fue Prince Brosnan. Sí, luego de Prince. La verdad es que bueno, pretende darle un poquito de aire fresco también. Yo creo que le ha venido muy bien. Yo creo que las del Prince Brosnan, aunque él me gusta mucho como James Bond, eran como ya demasiado, que no te las creías. Ya había pasado la época. Pero a ver, tampoco te creía en las del Sinconeri. ¿Sabes lo que es? Los Sinconeri, hostia, joder, tío. Sí, sí, a mí me gusta ese rollo. Es que me parecen al mismo nivel de inverosímiles casting powers. Bueno, claro, casting powers al final viene a ser de... Pero es que es la parodia, pero es la parodia poniendo chistes, porque al final lo que pasa es igual de inverosímil muchas veces. Yo creo que en los 80, ¿no? En los 80 sí que el personaje, insisto, el personaje hacía cosas que, bueno, podía hacer 007 y luego Misión Imposible, ¿sabes? Se cambió el traje que era como no puede ser, esto es imposible. Sí, y si no llega a ser porque estaban bien hechas, lo que decía yo antes, yo me creo que lo ha hecho Roger Corman. De hecho, estas películas con lo que decíamos que empezaban en un punto y acababan en otro y que son... Esto es porque utilizan una excusa para tener una aventura. Es decir, tienen que conseguir... No le hace falta a James Bond tener una excusa para tener una aventura. Me refería a aventuras... No aventuras amorosas o sexuales. No, me refería a que buscan una excusa para decir, hay un microchip que contiene unos papeles muy importantes y información muy importante. Tenemos que conseguirlo. Da igual lo que lleve en ese microchip. Como si estás buscando unos calcetines que se ha perdido la pareja y tienes que buscar el calcetín. O sea, es una excusa para empezar en el váter de tu casa y acabar en Singapur. O sea, da igual. Lo importante es el viaje que hace el personaje, todas las aventuras que pasa para conseguir ese microchip que al final da igual lo que contenga. Tú sabes que es algo que necesita para salvar el mundo y tiene que conseguirlo antes de que lo consigan los malos. Que es lo mismo que le pasa a indianos con el arca perdida o el santo grial que no, que todos... El indianos quiere lo mismo que los nazis y a ver quién lo consigue antes. Eso es una excusa que se llama McGuffin que lo utilizaba Hitchcock mucho. El gran Hitchcock. Lo acuñó él en ese nombre. El gran McGuffin. Es una excusa para contar una aventura. Que al final da igual esa excusa. Lo que tú quieres ver todo lo que le pasa a este personaje hasta llegar a conseguir ese objetivo que al final da igual. Por ejemplo, el maletín de Palficción. Eso es un McGuffin. Da igual lo que llaman el maletín. Sabemos que ya es algo muy importante. Da igual. Te quedas con las ganas. Te quedas con las ganas. Por ejemplo, otro McGuffin. La palabra Rosewood que dicen en Ciudadano Kane. Da igual. Es la excusa para contar la vida de ese tío. Hitchcock, por ejemplo... Hitchcock controlaba el cine. Si hay alguien que controla el cine de espías es Hitchcock. Con la muerte de los talones, la ventana indiscreta, tal vez encarnados. Pero además él no estaba con florituras. Te pegaba un mascao si hacía falta y... Bueno, era el rey de la tensión por excelencia. Pues claro, él te creó la... La vida real también. Dicen las mujeres que trabajaron con él. Sí, no, no. El tío tenía una mala uva. Los pájaros de verdad de rollo que le golpean. No, no, pero que además hasta tabaco y fueran putos floreros. Pobres, pero bueno. Sí, no se soco las rubias. Tiene una parte muy oscura. Sí, el caso es que Hitchcock, que es el que acuñó la palabra MacGuffins, la utilizó en varias de sus películas. Por ejemplo... Es que parece un personaje, perdón, de Tom Cruise. ¿El qué? MacGuffins. De hecho, nuestra oyente de Murcia tenía una perrita que era Spluffins. Yo la llamaba Spluffin MacGuffins en honor al de esto. Un saludo. Bueno, el caso... Da igual. No me liéis. El caso es que Hitchcock utiliza un MacGuffins, por ejemplo, la primera vez que lo utilizó fue en 39 escalones. Después en la de Encadenados aparece el uranio que tienen que conseguir o no sé qué. Pues esto es una excusa en los pájaros. ¿Por qué ataca a los pájaros? No se sabe. Da igual. Da igual. Justificar es lo de menos, ¿no? Es simplemente un elemento en la trama para que justamente esa cosa arranque, ¿no? Sí. Habrá alguno que te dirá que prefiere que les justifiquen las cosas. Tú no te gustan ni las películas de James Bond ni los MacGuffins. No, pero es que en cierta manera también es un poco... Es que es la trampa del guión. O sea, es un buen recurso porque al final es eso. Tú lo que quieres dar importancia es a lo que explicas, no tanto al hecho que desencadena lo que explicas. Pero bueno, luego nos quejamos cuando hay veces que en el guión esto ha salido de por aquí porque hay que justificarlo. Bueno, son excusas, no tienen ninguna importancia al final porque tú, Pulp Fiction, da igual lo que llevan maletín. O Indiana Jones, el arca perdida como si es otra cosa. Es que da igual. O sea, es todo lo que le va pasando. ¿Cómo no? Toda la persecución que tiene para llegar a conseguirlo. Es que el resto, el arca, da igual si es un arca o es un chupa chup. Él quiere conseguir una cosa, la tiene que conseguir antes que los otros. Sí, imagino que muchas veces en el cine se hubiera agradecido que la justificación se hubiera quedado en un McAffin, no es un McAffin y punto. O sea, porque la justificación ha tirado por tierra toda la punta película. ¿Sabes el rollo? Sino que se lo pregunta a The Lost. Claro. Cuando justifica aquello se va a hacer morona. Lost es un McAffin, ¿no? En todas reglas. Él te dirá que es un McAffin. Bueno, Lost es el McAffin por excelencia. Que al final tienen que justificarlo y que se descubre que es un puto McAffin. Hoy en día es hacer un JJ, entonces. Claro. JJ Abrams, sí, señor. Es hacer un JJ. Pues mira, también hay un JJ en Psicosis. Psicosis empieza que roban con dinero y solo sirve para que la protagonista llegue al motel. Y ya está. Después a los protagonistas la pelan y ese dinero ya no tiene nada que ver con la trama. Pero lo han movido para que llegue allí. Después, una de las películas de espías, con La Muerte los Talones, allí, el McAffin es al protagonista, que es un hombre. Hay una confusión que confunden al protagonista con un publicista normal y corriente. Un hombre que no tiene nada que ver, lo confunden con un agente del gobierno o no sé qué y lo quieren matar. Al final, ¿quién es ese hombre? Da igual, solo sabemos que... Estaba a punto. Cantadlo. No, no, no. Perdona, Jaume. Sí, realmente no importa quién es el protagonista. Es donde se ve enrolao, ¿no? Es intentar salvar su vida. Eso es lo que mueve la película. La han confundido y tiene que salvar su pellejo. O sea, da igual quién era el otro tío ni por qué se lo quieren pelar. Al final es lo de menos. Y aquí entonces Hitchcock aquí te presenta lo contrario que las películas de James Bond. Te presenta a un hombre corriente que podríamos ser tú, yo o cualquiera de nosotros que se ve envuelto en una situación extraordinaria. Al revés que los otros que son unos superagentes que... Tú cuando ves una peli de James Bond o del Vaorn o del Visión Imposible tú quieres ser ese tío. Quieres ser el James Bond, quieres ser el... Todo el mundo quiere ser James Bond. Claro. ¿Quién no? Bueno, claro, porque tú ya has pasado los 16. Claro. Pero nosotros... Me quedé los 17. Nosotros que nos hemos anclado los 15 y medio, o sea, es nuestro ideal. James Bond es nuestro ideal más inmediato. Ya no soñamos con nada, más nos quedamos con este primero ideal diciendo esto es una puta bomba. Pero me gusta más Me gusta más el perfil de Vaughn. Vale, pues todos queremos ser Vaughn, pero ¿en serio? O sea, clarísimo que Vaughn va hacia la demencia senil. Pero a ver, vamos a ver, estamos hablando de un sujeto que es un agente especial que precisamente pues eso tiene que ser un tío serio, callado, frío, calculador, o sea... Y que aparece James Bond. ¡Soy el Vaughn! ¡Soy el Vaughn! Lo va anunciando cada vez. ¡Hola, soy James Bond! El caso es que las películas de espías estas de por excelencia que sale de superespías tú quieres ser ese tío. En cambio, en la de Hitchcock tú eres ese tío porque es alguien como tú que se ve envuelto en un de estos. Entonces, es la diferencia del punto de vista en el que te muestran al personaje. Y yo creo que te llegan más en cuando tú te ves en una situación así ¿Cómo lo resuelve una persona normal? Claro, yo creo que te sientes más identificado, es más cercano a ti. ¿Cómo se llama la película de Harry Sofort Richard Kimball? La del médico que... Ah, el fugitivo. El fugitivo, el fugitivo es un poco también eso, lo que cuentas. Es un macufín donde un personaje que es un médico se ve envuelto en una trama que ni van y no viene y ahí el ingenio del personaje, ¿no? De cómo sale. Un tío normal y corriente. Tú eres ese tío. Exacto. Por ejemplo, una cosa que han hecho muy mal a la adaptación del cine de... Por ejemplo, Soy leyenda, la de Will Smith en el libro es un tío normal y corriente. La de Will Smith es un soldado del ejército preparado. Ya, hostia. Se pierde un poco, ¿no? Se pierde la cercanía con el espectador, ¿no? Te preparan a gente tan preparada, tan kie, que al final dices... Bueno, sí, que un Spiderman, un Superman, pues guay, pero... Bueno, incluso Spiderman tiene la gracia de que al final, aunque tiene sus poderes, el tío tiene problemas de dinero, se preocupa por los de su tía, tiene problemas de amores, esa cercanía que podrías ser tú si consigues unos poderes. Que al final, a diferencia de Superman, que es un tío perfecto, que no tiene nada de esto, a no ser que te pongan una piedra verde al lado... Sí, Superman es un superhéroe ya sin traje. O sea, no hace falta el traje, el tío es un superhéroe. En cambio, Spiderman lleva una vida como la tuya, por desgraciado, que se ha visto con poderes, y dice, pues venga, vamos a tirar, pero le cuesta llegar a la fin de mes. Eso es lo que mola, por eso gusta tanto Spiderman, porque... Podías ser tú. Sí. Y Superman, encima, si hay más en las películas del Snyder, que le lo pintan como un puto dios... Es un extraterrestre. Sí, un extraterrestre, pero... Este también es un extraterrestre y no sé qué que te diga. Sí, sí. Te has visto, aparte de los bici voladores, ¿has visto a alguien ahí que vuela con la bicicleta? Tenía sus cositas. Y se le enciende el dedo, que eso, para más de una noche... Cuidado, ¿eh? Para iluminar el punto G, ¿verdad, Sergio? Con eso no te hace falta la linterna del móvil, lo que no ves la llave. O sea, también, eso que dices tú, también, hablando de superhéroes y de acercarlo, digamos, a lo que sería la existencia normal y corriente de una persona de a pie, se ha conseguido también con Batman, ¿no? Ese Batman que, que tranquilamente puede acabar en el diván de un psiquiatra. Es un espía. Batman es un espía con sus propios recursos. Quiero decir, es un tío normal que, pues eso... Un poquito para allá. Pero tiene el Aston Martin, que es el Batmóvil, tiene el boli, no sé qué. Tiene una doble vida, además. Es un poco, a ver, sí, más que espía es un justiciero de los antiguos. pero mezcla un poquito. Sí, tiene ese rollo ahí. Sí, pero me refiero que, además, en las últimas versiones, especialmente de Nolan, lo hacen oscuro y tal, lo hacen mucho más humano. El caballero oscuro cuando sale y tal, o sea, el héroe no es el héroe que consigue las cosas, sino es el que es capaz de comerse toda la mierda y a partir de él transmutarlas, ¿sabes? O sea, de hacer de parapeto para que la sociedad tire hacia adelante y que se haya identificado con buenos ideales, que la sociedad siga creyendo en lo bueno. Claro. Ah, por cierto, otra cosa que se me olvidaba. Ian Fleming, para James Bond, siempre había visto a Gary Grant viendo las películas de Hitchcock. No le pega, claro. Claro, había pensado en eso porque era un poco el rollo este que quería él. Después, hemos pillado el San Coneric de Unido también, ¿no? Joder, tiene un armario además, San Coneric quedó segundo en Mistro Olimpia, no sé si lo sabíais. Esto habría que contrastarlo, pero estoy casi seguro que quedó segundo en Mistro Olimpia. En su momento, cuando no había tal, era un gran deportista. Mirarlo, que ahora mismo no sé si se me está pateando la neurona o no, pero creo que si no quedó segundo, quedó tercero, por ahí. Había ido al campeonato de Mistro Olimpia, eso estoy seguro. Nuestros oyentes nos van a saber. Vamos a hacer una sección cada semana de El Dato Falso. El Dato Falso. Y tal vez el espectador tendrá que... Tarzan, sí que lo sabéis, que había sido nadador. Sí. Johnny Weissmuller. Ah, el actor. Sí, sí, sí. Sí, no, no. No el personaje. Él venía de nadar, fue nadando, nadando hasta llegar a la jungla. Y otro que fue... Y otro que fue también, no sé si lo sabéis, también que fue, creo que fue Olímpico por Italia, creo que era Kroll, fue Bud Spencer. No bromeo, Bud Spencer por Olímpico. Sí, flotaba. Fue Olímpico, Bud Spencer fue Olímpico, era un gran nadador, Bud Spencer, sí, sí. Esas manacas mueves agua, ¿eh? Sí, sí, sí. Vaciaba la piscina el tío. El tío era un portento físico, era impresionante, la verdad. Me imagino a Bud Spencer nadando, vaciando la piscina a brazos y el Terence Hill monta encima como si fuera un monete, ¿sabes? El marco y el a medio, pues era así. Vaya dos eso, era un juego. Más rápido que Aquaman, ¿no? Debajo el agua. Bud Spencer como Aquaman. Hostia. Luego también vamos a decir que en los últimos años el cine de espías, por ejemplo, se ha transformado un poquito y se ha ido mucho más al personaje, ¿no? A ese personaje no tan, digamos, folclórico, ¿no? Tal vez, o tan de acción, ¿no? Quizá lo has definido bien antes, no tan superhéroe. Sí, no tan superhéroe, sí, sí, sí. Con esa, digamos, con ese mundo detrás que desconoces. A mí una película que me fascinó sobre el mundo de los espías fue justamente una película también de Cladina Losca, la película de, mejor película extranjera, internacional, que fue La vida de los otros. Es una película del 2006, el director tiene un nombre muy difícil, Florian Herkler Van der Smart y es una, es posiblemente una de las mejores películas que he visto, es una auténtica obra de arte, pues, sinceramente, si alguien no la ha visto, que lo corte aquí porque a lo mejor hago un pequeño spoiler, pero es una peluca que realmente vale la pena ver. La crítica de Bollero, en este caso, la de Javier, Bollero no dice que es una barbaridad y tal. Bollero dice una cosa y realmente creo que utiliza una palabra importante, dice de las películas más perturbadoras, me encanta, me encanta ese adjetivo, más perturbadoras, trágicas y comprensibles que haya visto en mucho tiempo, me ha dejado tocado. Lo bueno que tiene, lo bueno que tiene, comparto sus ideas, principalmente, no, su criterio, más bien. Lo bueno que tiene la película, en este caso, de la vida de los otros, es que justamente, pues, no es un superhéroe, sino es un tipo, bueno, la película, digamos, se centra en la república democrática alemana, lo de la democracia, democrática, ya se coge entre comidas, evidentemente. Ya se verá. Exacto, porque evidentemente es un su, o sea, están bajo el comunismo en toda regla, ¿vale? Y va de un tipo que es como, digamos, un siervo, sin duda alguna, del Estado, tipo, pues, sin amigos, un carcanto, arreglo sin amigos, no sabe lo que es el amor, no sabe de las esencias buenas de la vida, y el tipo es un tío de Estado, es un tío muy lógico y un tío, un funcionario de la hostia, además, un tío además, un formador del Estado, ¿no? Es la pieza perfecta de lo que sería un sistema comunista, ¿no? La película, digamos que transcurre en el 1984, que evidentemente es un guiño a la novela de Orwell, aquí ya lo hace muy bien el director y el guionista en este caso. Bueno, la historia va de este tipo, de este personaje, insisto, una pieza perfecta del sistema comunista, que por circunstancias tiene que, le encomiendan la misión de espiar a una pareja de artistas que están, a priori, en contra del régimen. Eso es, digamos, la excusa que le dan. El McAfee luego se da cuenta de que hay, bueno, y aquí no quiero contar necesariamente que se vea, pero se descubren ciertas cosas. Lo interesante realmente en la película es que en las típicas películas de espías, pues el espía consigue cualquier cosa y vende la información y tal, y es el Kie, ¿no? En este caso, la gran mirada del espía es la transformación que se sucede dentro de él mismo, ¿no? Un tipo, insisto, que no tiene ningún tipo de emoción, un tipo que vive solitario y empieza a espiar a la pareja de artistas y empieza a reconocer, o sea, empieza a brotar dentro de él, principalmente por esa mirada a través de la mirilla y por esas escuchas que es el amor. Hay una secuencia donde reconoce que es el perdón incluso, ¿no? El perdón y a partir de esa mirada hacia sus artistas, principalmente lo que reconoce ese ser, digamos, que no había visto nunca la luz, es la belleza, la belleza de la vida y a partir de ahí, insisto, el personaje se vuelve completamente catártico, ¿no? Le pega un pelotazo por dentro y empiezan a suceder cosas intentando influenciar en la vida de la pareja que evidentemente están muy influenciados de una manera negativa bajo el paraguas del régimen totalitario. La película tiene un giro final espectacular, espectacular y creo que descubre en cierta manera, digamos que la mirada hacia otros, la mirada hacia la belleza, nunca mejor dicho, en muchos de sus aspectos, descubre al propio observador la belleza dentro de él y esa, sin duda, puede ser uno de los grandes mensajes, ¿no? Digamos que ya en esta especie de pseudo filosofía que vamos haciendo de algunas películas, de sacar la esencia o tal vez de lo importante de la película, es una película existencialista en todas reglas de qué estás haciendo con tu tiempo, por qué he elegido esto, esto que he elegido yo es un error, ¿no? ¿Por qué estoy tan alejado? El tío tiene unas reflexiones muy, muy, muy profundas, una, digamos, una interacción que tiene con uno de los personajes, el personaje le dice, la chica en este caso, le dice que él es una gran persona, algo que no lo habían dicho en su vida, o sea, no se lo habían dicho y el tío pues eso, insisto, digamos que brota en él cierta humanidad, ¿no? Digamos que esa mirada hacia el otro transformadora que, por ejemplo, y volviendo al tema existencialista, cuando Sartre, por ejemplo, un filósofo que también habla del existencialismo, uno de los... Famosísimo Sartre. Sartre, como Sartre, sí, el que hace los trajes, los padres del... Sartre, el padre que se rodó la secuencia... El padre del tolero este que eran banderilleros, ¿no? Los toleros cojos, ¿no? Los toleros muertos, ya. De Rafael Ascona, el padre de Rafael Ascona y de... No, Chomar y compañía, ¿no? Y de Ernest... Ahí está, Luis, lo has dicho tú. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues Sartre decía, tiene una frase que hicimos muy famosa, que le decía que el infierno, el infierno son los otros, ¿no? En tanto la mirada, en tanto, digamos, esa especie de condicionamiento que el otro puede hacer hacia ti. Y en este sentido, digamos, que rompe, ¿no? Un poco con esa mirada existencialista de que también, evidentemente, no solamente el infierno, sino que también el cielo también puede ser los otros. Joder. Venga, pues ya está. Me acabo el programa de hoy. Bueno, pues... Ya. Menos mal que no ibas a explicar de qué iba la peli y qué pasaba, ¿eh? Mierda. Bueno, hay algunas cosas. La verdad que, bueno, hay alguna secuencia, si perdonadme, si hay algún spoiler. Ahora que dices de equivocarse y hablando de espías, los Coen han hecho varias películas de espías. Han... Coen... Shorky... Está teniendo la vexión. Hombre, viene el caso. ¿Qué más después de leer? Sí. Es una película de espías. Es una película de espías. Es que siempre me acuerdo de Brad Pitt. Yo también. Y de los inventos del... del Toast Clooney. Que vaya dúo, tío. Buenísima. Es una película que va sobre nada. O sea, es que es una película... Es que es verdad, además de verdad. No va de nada. O sea, se monta en una trama sobre la nada. Menudo espías están hechos. Bueno, igual que el gran Levowski. Es una trama que va sobre la nada. Buenísima, los Coenes son especialistas en crear tramas de la nada. Y después tienen otra que es de espías también que la dirigió Spielberg que es el puente de los espías. Oh, muy buena película. Muy buena película. Son dos días que tienen fiesta al año. El puente, el puente. Se coge el jueves y ya vuelven el lunes. Por eso, solamente es un puente para espías. Si eres funcionario... Eso va a la peli. Ahí puedes ver a James Bond y al Bourne yéndose un fin de semana. James Bond yo creo que de vacaciones está en su casa porque durante el año... Para descansar un poquito. Y el Bourne pues no se acuerda de dónde vive. No se acuerda. Otra película de espías muy buena. Top Secret. Una buena película de espías es también Top Secret. Top Secret es una gran película. Igual Kilmer en esa película se sale. ¿Y Hot Shots entraría como cine de espías? Sí, ¿por qué no? Claro que sí. Es una gente especial. Top Secret, tío, marcó, marcó. Top Secret. Yo no practico este artículo. A mí es que eso... Pero luego tiene Superagente 86. Hombre, Maxwell Smart de Mel Brooks. Pero luego tiene Johnny English, Spike Kids. Realmente han tocado todos los palos, creo yo, en el resto de los espías. Hay un... ¿Cómo se llama? Colin Flynn tiene una saga de espías, tío, o sea, de agente secreto también, que está de puta madre. Ah, Kingsman. Kingsman está muy bien, tío. Está basado en un cómic. Pues mira, Kingsman, creo que recoge un poco la esencia de ese James Bond paralelo. Mucho más cabrón también, creo. Mucho más... No tan... Digamos, no tan guapera ni tal, pero como muy... Está un poco basado en Los Vengadores, la serie inglesa. No los Vengadores de Capitán América, si no los Vengadores de los del... Pero sí, es el rollo este del bombín con el paraguas. Sí, ese rollo. Digamos, los cachivaches, ¿no? Los cachivaches, los pequeños chiquitos. Después de ese sombrero, pues yo qué sé, es un orinal que dispara láser. Por ejemplo, sí. Bueno, eso siempre era en las películas de James Bond. Sí, sí. Siempre llegaba el momento de a ver qué le enseña, a ver qué nuevo utensilio que siempre al final evidentemente aparecía tal y luego al final se utilizaba. Ahí es a donde iba yo antes con lo de un poco de niñato porque es que hay veces que es más inverosímil que Mortadero y Filemón. ¿Mortadero y Filemón? Claro, claro. Mortadero y Filemón. La tía, la tía. La tía. Los utensilios son igual o más inverosímiles que Mortadero y Filemón en más de una ocasión. Y encima Mortadero y Filemón, esa actitud que tiene el Filemón de agente secreto guay, cada dos por tres se la tiras por el sol y eso es lo guay. Le gusta mucho el rollo palpa así sesentero. Veo que el Morcí no... A mí no me gusta nada. Si os fijáis, no me gusta nada. No me gusta el cine musical. Es el pecho a casa. Muy buena persona. Muy buena persona el tío. No le gusta ser buena persona. De hecho, me extraña que Bollero y yo no vivíamos juntos, ¿sabes? Tanto tiempo. Empiezo a beber. Pensé que tenía que ir a los bares. Bueno, de hecho, es una sorpresa, él es Bollero. ¡Oh! Se quita la máscara a lo que sea imposible. Exacto, primero soy Tom Cruise y después soy Bollero. Soy Bollero. Y luego Bansky. Yo soy Bansky. Es verdad. Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy, ¿no? Venga. Sí, bueno, sí, está bien. Está bien. Podéis seguirnos, suscribiros, darle a like, poner un comentario, lamer la pantalla si os ha gustado mucho, lo que sea. A través de Instagram, arroba opera prima podcast o en Twitter, arroba opera prima pod y para escucharnos que a este paso en medio año ya lo podéis hacer durante las 24 horas con lo que duran los podcast, a través de iVoox, Spotify, iTunes, Google Podcast y YouTube. Gracias a los suscritos y gracias también esta semana a nuestro técnico del sonido portugués, Churrasquiño. Gracias por... ¡Hostia! ¡Hombre, señor Depardieu! ¡Por fin se ha despertado! ¡Hombre, churrasquiño! ¿Cómo? Pues unas tres semanas llevará. Sí, 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 la puerta, la de la derecha, la derecha. Adiós, adiós. Bueno, un saludo también a... Tendrías que ver unas caras a la vida, ya va. Un saludo, ¿no? Un saludo a nuestros oyentes de Córdoba, ¿no? Y a nuestra amiga de Murcia, por si no sabéis lo de antes. Y a nuestros oyentes que o tienen una VPN de estas modernas o nos escuñan desde Estados Unidos. ¡Nos escuñan! ¡Nos escuñan! ¡Nos escuñan! ¡Nos escuñan! Igual ese era el error de la semana, no lo sé. Bueno, ya sabéis, como siempre, que os queremos. Hasta la semana que viene. Adiós. Gracias por estar ahí.